No se puede morir amor, morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor, no vale la pena derramar más lágrimas ¡Tus an! ¡Tus an rojas! ¡Ahora! Ay, Dios amor de mi vida, ya me voy, me retiro Ay, Dios amor de mi vida, ya me voy, me retiro Cuando mudaste en el ángel, no se puede, entonces se puede Cuando mudaste en el ángel, no se puede vivir así ¡Somos N Audio Estudio! ¡Salud! ¡No el corillo caída! ¡Arriba Huancario! Nunca, nunca para no nacer, el amor que yo te di Nunca, nunca para no nacer, el amor que te ofrecís El amor que te ofrecís, fue tan puro como el aire El amor que te ofrecís, fue tan puro y verdadero ¡Agua, agua, agua! ¡Cómo bailan los canavales! ¡Santi Román! ¡Y Rábulo Alejandro! ¡Así! ¡Así! ¡Mójale, mójale! ¡Ahora! ¡Charososatra! ¡Platolde nei E Shirin Não se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede así ¡Que bien suena el Bunín, la John Félix! Los teclados de나 y montañés, esa batería, de Rolando Montañés ¡Vamos! ¡Dulce ilusión! Todos cantando, todos gozando por sus arrojas Todos cantando, todos bailando por sus arrojas Aquí se baila, aquí se goza por sus arrojas ¡Para que nunca te olvides!